Vamos a recorrer juntos la actualidad. Lamentablemente en Guatemala, los rescatistas siguen encontrando cadáveres en las faldas del Volcán de Fuego. Este volcán había hecho erupción hace 44 años, el año 74. Había sido la peor tragedia volcánica en ese país centroamericano. Era imprudente construir en las faldas del volcán. Ocurrió sin embargo. Hasta ahora se han contado 69 muertos, pero hay muchos desaparecidos más. Las autoridades de Guatemala informaron el lunes que al menos 69 personas murieron por la erupción del Volcán de Fuego el domingo. No se descarta que el número de fallecidos aumente porque hay personas desaparecidas. El presidente Jimmy Morales decretó tres días de duelo y estado de calamidad en los tres departamentos afectados y visitó el lunes la zona. Además, hay 46 heridos, más de 1.700.000 afectados, unos 3.200 evacuados y casi 1.900 albergados en los departamentos de Escuintla y Zacatepequés, que junto a Chimaltenango son los más afectados. Lamento mucho decirle al señor Jimmy Morales que su gobierno no actuó con la prudencia, con la previsión que debió actuar. Los geólogos habían advertido desde el año pasado que el Volcán de Fuego estaba en erupción, que era un peligro latente. Nunca mejor dicha esa palabra, ¿no? Latente. Porque ahí abajo latía el infierno mismo y en algún momento iba a estallar. Y el gobierno no se ocupó con la celeridad deseada de advertirles a las poblaciones en las faldas del volcán que se estaban jugando la vida y que tenían que evacuar. Ahora el presidente se pone su chalequito naranja y da la mano como si estuviera en un estudio de televisión. El excomediante, pero llega tarde y mal. Su estado de calamidad es tardío e inútil porque hay ya decenas de muertos y esto pudo impedirse. Tres aldeas sepultadas. Esas aldeas tendrían que haber sido evacuadas, señor Morales. Desde sus 3.700 metros de altura, el coloso guatemalteco observa su obra. Un paisaje desolador en las faldas del volcán de fuego, cubiertas por lava, piedras, lodo y un enorme manto de ceniza. Al menos tres aldeas quedaron sepultadas y todos los vecinos que no lograron huir a tiempo. Familias enteras. La cifra de 69 muertos podría aumentar rápidamente. Estas imágenes muestran cómo la erupción cogió a todos por sorpresa. Bueno, siguen buscando desaparecidos. Hay aldeas enteras sepultadas bajo el lodo, el fango, la materia incandescente que luego se solidifica. Es una lluvia cenicienta que ha traído muerte y desolación. Y siempre, por supuesto, los que más sufren son los menesterosos, los desamparados de esta tierra. El número de muertos en Guatemala tras la erupción del volcán del fuego aumentó a 69. Esto tras la reanudación hoy de la búsqueda de desaparecidos bajo las toneladas de ceniza. Los equipos de búsqueda están concentrados en las comunidades de los departamentos de Escuintla y Zacatepec, que es declarados bajo estado de calamidad pública y en alerta roja. Estos dos, junto al departamento central de Chimaltenango, fueron los más afectados por la violenta erupción del coloso del pasado domingo. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, los heridos se mantienen en 46 y los afectados en más de 1,7 millones de guatemaltecos. Pero los volcanes avisan, avisan. Es cuestión de estar atentos. Y el gobierno estuvo demasiado distraído. Esta es una tarea que corresponde a los científicos. Y ellos son los que tienen que alertar a las autoridades. Y ellas a su turno a los pobladores menesterosos, al pueblo llano, a los que han construido las faldas de un volcán, porque supongo que era más barato hacerlo allí. Pero al final han terminado sepultados. ¿Y dónde estuvo el gobierno? Ausente. El volcán de fuego de Guatemala, que registró el domingo la más violenta erupción en 40 años, continúa rugiendo, explica Aeronius, la experta Damsin Mather. Todavía hay explosiones en el volcán y estoy segura de que eso pondrá a todos muy nerviosos, porque una vez más habrá cierta incertidumbre sobre lo importante que serán. Aunque ha vuelto a su actividad normal, uno de los grandes peligros ahora son los laares, que son flujos de lodo volcánico. Es la temporada de lluvias en Guatemala, así que si llueve mucho, las cenizas sueltas y otros materiales piroclásticos podrían formar flujos de lodo por las laderas del volcán y también podrían ser muy mortales. Bueno, los rescatistas tan valerosos, tan admirables, entraron en una precaria vivienda, encontraron a toda una familia muerta, sepultada. El objetivo era buscar personas vivas y al mismo tiempo personas fallecidas, ¿verdad? Rastreamos varias áreas, ya casi estábamos por evacuar cuando encontramos a una familia completa en una vivienda. Hicimos el trabajo de rescate de la vivienda, logramos evacuarlo, ahorita en los últimos minutos pues nos dieron la alerta de evacuación a todos, porque alguien dio la alerta de que estaba bastante peligroso el lugar. Pues evacuamos, pero gracias a Dios nuestro objetivo de rescatar los cuerpos de estas personas pues se logró y a la policía los trasladó a una morgue temporal, ¿verdad? Bueno, es realmente una desgracia inenarrable y algunos testigos presenciales de esta tragedia grabaron los primeros momentos en que se acercaba como un monstruo hambriento esa ola volcánica, la erupción de lava del volcán de fuego. Es posible anticipar precisamente la demanda de conservation, predecir una tragedia como esta? Yo no lo sé, yo no soy geólogo, ¿no? Pero algunas personas bien informadas, algunas fuentes confiables me han dicho que antes de que ocurra esto, lo peor, que la ola de lava volcánica se trague a tres poblaciones enteras, hay algunos indicios, el volcán emite algunas señales inquietantes, que alguien tendría que haber leído, codificado, para luego alertar a la población. Digo yo, el gobierno no está solamente para decir murieron tantas personas y declaramos tres días de duelo, el gobierno está para proteger a la población y proteger a la población incluye también avisarla de que un desastre es inminente y esto no ocurrió, no ocurrió. Claro, un comediante de televisión es presidente de Guatemala y ahora el señor humorista Morales tendrá que tener la cara muy larga, porque quizá ser comediante en televisión no es lo mismo que ser presidente de un país, ¿no? Este es el problema, ¿no? La gente que es famosa y que dice, bueno, como soy famoso, entonces voy a trasladar mi fama a la política. Yo no sé si este señor está suficientemente equipado para gobernar un país y para salvarlo de una tragedia dantesca como esta. Hablan testigos. El presidente Jimmy Morales decretó tres días de duelo y estado de calamidad en tres departamentos. Bueno, sí pues, pero quizá también el gobierno del señor Morales estaba ya en estado de calamidad antes de la erupción del volcán de fuego, ¿no? Lo digo yo, ¿no? Lo digo yo. No, perdonen la crudeza, ¿no? Pero ya era un gobierno calamitoso, ya era un gobierno comatoso, ¿no? Al que se le escapan las tortugas. Esta es una tortuga que no debió escaparse. Alguien debió pensar, si el año 74 el volcán de fuego hizo erupción y fue una tragedia inenarrable, la peor en la historia de erupciones volcánicas del país, bueno, hay que tener un cordón de seguridad y hay que impedir a la gente de vivir en las faldas de este volcán, porque ha vuelto a ocurrir lo que había ocurrido décadas atrás.